Casi fue así, con la camiseta blanca y el azul se cruza el pecho Vamos a morir, alentando a la casa porque estamos todos enfermos Porque toda esta gente, la gente acorde el corazón Todo lo que es el tipo, no tiene explicación Y me juro por mi madre, no le vamos a abandonar De la cancha que juegue, que se te gusta Este bebé, el trajero la sacaron con la bala en un cruzado Ya se aprendí, de la voz de la pichada que te siga a todos lados Casi fue así, con la camiseta blanca y el azul se cruza el pecho Vamos a morir, alentando a la casa porque estamos todos enfermos Y me juro por mi madre, no le vamos a abandonar Y la cancha que juegue, que se te va a volar Este bebé, el trajero la sacaron con la bala en un cruzado Y me juro por mi madre, no le vamos a abandonar Y me juro por mi madre, no le vamos a abandonar Vamos a abandonar, el alza que fue, que se te va a montar Ven el bebé, me requiero acercarlo con la barra a los cruzados Ya se aprendí, fue la muerte en fechada que te sigue a todos lados Ya sigo así, con la camisa en la blanca y el azul en el cruzal Pecio Vamos a morir, ahí estamos atacando porque acabo todo el tiempo Y todo este quente, el amor del corazón, todo lo que es el tipo, no hay explicación Y los rivales, ya se vamos a abandonar, el alza que fue, que se te va a montar Ven el bebé, me requiero acercarlo con la barra a los cruzados Y no me importa, en qué cancha juguemos, yo soy la canta, el alza que es bueno Vamos, 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 se nos podemos perder, vamos, vamos, vamos La vuelta que queremos, vamos, vamos, vamos Solo te pido la copa, que se da esa lona, no para de estar Llega los bombos, que ganó los cargados, con la fachada Lo que era a todos lados, y no importa, en qué cancha juguemos, yo soy la canta, el alza que es bueno Vamos, 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 se nos podemos perder, vamos, vamos, vamos La vuelta que queremos, vamos, vamos, vamos Solo te pido la copa, que se da esa lona, no para de estar en la boda Llega los bombos, que ganó los cruzados, con la fachada Lo que era a todos lados, y no importa, en qué cancha juguemos, yo soy la canta, el alza que es bueno Vamos, 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 se nos podemos perder, vamos, vamos, vamos Se pido la copa, que se da esa lona, no para de estar en la boda Llega los bombos, que ganó los cruzados, con la fachada Lo que era a todos lados, y no importa, en qué cancha juguemos, yo soy la canta, el alza que es bueno Vamos, 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 se nos podemos perder, vamos, vamos, vamos Se pido la vuelta que queremos, vamos, vamos Se pido la copa, que se da esa lona, no para de estar en la boda Llega los bombos, que ganó los cruzados, con la fachada Lo que era a todos lados, y no importa, en qué cancha juguemos, yo soy la canta, el alza que es bueno Se pido la gato, que se da esa lona, no para de estar en la boda Vamos, 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 se nos podemos perder, vamos, vamos, vamos Se pido la vuelta que queremos, vamos, vamos Se pido la copa, que se da esa lona, no para de estar en la boda Suena los bombos, que ganó los cruzados, con la fachada Yo voy a todos lados, y no importa, en qué cancha juguemos, yo soy la gato Seguro que me muero, vamos, vamos, vamos Se pido la vuelta que queremos, vamos, vamos Se pido la copa, que se da esa lona, no para de estar en la boda Suena los bombos, que ganó los cruzados, con la fachada Yo voy a todos lados, y no importa, en qué cancha juguemos, yo soy la gato Se pido la copa, que se da esa lona, no para de estar en la boda Vamos, 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 se nos podemos perder, vamos, vamos Se pido la vuelta que queremos, vamos, vamos Se pido la copa, que se da esa lona, no para de estar en la boda Suena los bombos, que ganó los cruzados, con la fachada Yo voy a todos lados, y no importa, en qué cancha juguemos, yo soy la gato Se pido la gato, que se da esa lona, no para de estar en la boda Vamos, 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 se nos podemos perder, vamos, vamos, vamos Se pido la copa, que se da esa lona, no para de estar en la boda Se pido la copa, que se da esa lona, no para de estar en la boda Suena los bombos, que ganó los cruzados, con la fachada Yo voy a todos lados, y no importa, en qué cancha juguemos, yo soy la gato Se pido la gato, que se da esa lona, no para de estar en la boda Vamos, 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 se nos podemos perder, vamos, vamos Se pido la copa, que se da esa lona, no para de estar en la boda Suena los bombos, que ganó los cruzados, con la fachada Yo voy a todos lados, y no importa, en qué cancha juguemos, yo soy la gato Se pido la copa, que se da esa lona, no para de estar en la boda Suena los bombos, que ganó los cruzados, con la fachada Yo voy a todos lados, y no importa, en qué cancha juguemos, yo soy la gato Se pido la gato, que se da esa lona, no para de estar en la boda Vamos, 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 se nos podemos perder, vamos, vamos, vamos Se pido la copa, que se da esa lona, no para de estar en la boda Suena los bombos, que ganó los cruzados, con la fachada Yo voy a todos lados, y no importa, en qué cancha juguemos, yo soy la gato Se pido la gato, que se da esa lona, no para de estar en la boda No podemos perder, vamos, 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 se nos podemos perder, vamos, vamos, vamos Se pido la gato, que se da esa lona, no para de estar en la boda Se pido la gato, que se da esa lona, no para de estar en la boda Suena los bombos, que ganó los cruzados, con la fachada Yo voy a todos lados, y no importa, en qué cancha juguemos, yo soy la gato Se pido la gato, no para de estar en la boda Yo voy a los cruzados que separen los cruzados que separen los cruzados que separen los cruzados 1, 2, 3, antes de los cruzados sea solidifica, católica, universidad católica ¡Viva, viva, 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 viva ¡Viva, viva, 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 Cada vez te quiero más, esa camiseta, todo para vivir, por esos colores, para los bolíos. Los cruzados hay que ganar, que está hinchada, que está hinchada. Los cruzados hay que ganar, que está hinchada, que está hinchada. Cada fin de semana te voy a enamorar, un canto de mi vida, cada vez te quiero más. Esa camiseta, todo para vivir, por esos colores, para los bolíos. Los cruzados hay que ganar, que está hinchada, que está hinchada. Los cruzados hay que ganar, que está hinchada, que está hinchada. Cada fin de semana te voy a enamorar, un canto de mi vida, cada vez te quiero más. Esa camiseta, todo para vivir, por esos colores, para los bolíos. Los cruzados hay que ganar, que está hinchada. Los cruzados hay que ganar, que está hinchada, que está hinchada. Los cruzados hay que ganar, que está hinchada, que está hinchada. Los cruzados hay que ganar, que está hinchada, que está hinchada. Los cruzados hay que ganar, que está hinchada, que está hinchada. Los cruzados hay que ganar, que está hinchada, que está hinchada. No se compara, o no te salga, yo soy cruzado, en la buena y en la mala Testigo de pendejo, siempre a todos lados, y hoy te vengo a ver, te he controlado Y va perdiendo, y va perdiendo, y sentimiento, no trate en el centro No se compara, o no te salga, yo soy cruzado, en la buena y en la mala Testigo de pendejo, siempre a todos lados, y hoy te vengo a ver, te he controlado Y va perdiendo, y va perdiendo, y sentimiento, no trate en el centro No se compara, o no te salga, yo soy cruzado, en la buena y en la mala Testigo de pendejo, siempre a todos lados, y hoy te vengo a ver, te he controlado Y va perdiendo, y va perdiendo, y va perdiendo, y sentimiento, no trate en el centro No se compara, o no te salga, yo soy cruzado, en la buena y en la mala Testigo de pendejo, siempre a todos lados, y hoy te vengo a ver, te he controlado Y va perdiendo, y va perdiendo, y va perdiendo, y va perdiendo, y sentimiento, no trate en el centro Testigo de pendejo, siempre a todos lados, y hoy te vengo a ver, te he controlado Y va perdiendo, y va perdiendo, y va perdiendo, y sentimiento, no trate en el centro Testigo de pendejo, siempre a todos lados, y hoy te vengo a ver, te he controlado Y va perdiendo, y va perdiendo, y va perdiendo, y sentimiento, no trate en el centro Testigo de pendejo, siempre a todos lados, y hoy te vengo a ver, te he controlado Y más caliento, y más caliento, y sentimiento total en este reloj Y no tengo para nada, como los de hinchada, como los de putado, en la buena y en la mala Que sigo de frente con gente a todos lados, y hoy te dejo haber descontrolado Y más caliento, y más caliento, y sentimiento total en este reloj Y no tengo para nada, como los de hinchada, como los de hinchada, como los de putado, en la buena y en la mala Que sigo de frente con gente a todos lados, y hoy te dejo haber descontrolado Y más caliento, y más caliento, y más caliento total en este reloj Que separen los cruzados Y más caliento, y más caliento total en este reloj Y más caliento, y más caliento total en este reloj Y más caliento total en este reloj Y más caliento total en este reloj Que si todos cantamos juntos, la vuelta vamos a dar Que si todos cantamos juntos, la vuelta vamos a dar Olé, 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 olá, yo canto por una barra Olé, 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 olá, yo te quiero ver ganar Que si todos cantamos juntos, la vuelta vamos a dar Que si todos cantamos juntos, la vuelta vamos a dar Olé, 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 olá, yo canto por una barra, olé, olé, olá, que te quiere ver ganar, que si todos cantamos juntos, la vuelta vamos a dar, que si todos cantamos juntos, la vuelta vamos a dar. Olé, 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 olá, yo canto por una barra, olé, 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 olá, que te quiere ver ganar, que si todos cantamos juntos, la vuelta vamos a dar. Olé, 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 olá, yo canto por una barra, olé, 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 olá, que te quiere ver ganar, que si todos cantamos juntos, la vuelta vamos a dar, que si todos cantamos juntos, la vuelta vamos a dar. Olé, 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 olá, yo canto por una barra, olé, 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 olá, que te quiere ver ganar, que si todos cantamos juntos, la vuelta vamos a dar. Que si todos cantamos juntos, la vuelta vamos a dar. ¡Ya llegamos los gringos, vamos a dar. ¡Ya llegamos los gringos, vamos a dar. Vamos a armar la fiesta, y esta hecha de estar en la cabeza, vamos a todos lados, siempre muy descontrolados, esta es la barra brava de los cruzados. ¡Ya llegamos los gringos, ya llegamos los gringos, ya llegamos los gringos, vamos a armar la fiesta, y esta hecha de estar en la cabeza, vamos a todos lados, siempre muy descontrolados, esta es la barra brava. ¡Ya llegamos los gringos, ya llegamos los gringos, ya llegamos los gringos, vamos a dar. ¡Ya llegamos los gringos, ya llegamos los gringos, ya llegamos los gringos, esta es la barra brava de los cruzados. Los hinchados que ganes a mi verdad te seguimos Que lo único que quiero estar contigo Jugadores pongan un poco de huevo Esta hinchada se merece ser primero Ya llegó el domingo, vamos a armar la fiesta Esta hinchada está en la cabeza Vamos a todos lados, siempre muy descontrolados Esta es la barra, brava y lo cruzado Los que valen son que mierda te seguimos Que lo único que quiero estar contigo Jugadores pongan un poco de huevo Esta hinchada se merece ser primero Ya llegó el domingo, vamos a armar la fiesta Esta hinchada está en la cabeza Vamos a todos lados, siempre muy descontrolados Esta es la barra, brava y lo cruzado Esta es la barra, brava y lo cruzado Esta es la barra, brava y lo cruzado Esta es la barra, brava y lo cruzado